Los que están podridos de aguantar El santo de los que quieren paz Los que están ya tan hartos de ver Las caras que marcan el ayer Vengan todos a que en un lugar Junto a la brigada de metal Gente de mente que no es igual A la quiponada de acá A que sella la careta Rompan la rueda de carreta Y sin demora ni sospecha Consuman todo el heavy metal Basta ya de signos de la paz Basta de cargar con el morral Si estás cansado de llorar Este es el momento de gritar Que estás vacío de liberación Y estás muy lleno de represión Que el presente de ti feliz ¡Voy tu mente que te ha de morir! ¡Voy tu mente que te ha de morir! Prontas están las hordas del mal Listas para el paso final Son los gestos tan hartos de ver Las caras que marcan el ayer Y vengan todos, aquí hay un lugar Junto a la brigada de metal Desde el mes de este no es igual A la quiconada de acá Y vengan todos, aquí hay un lugar Junto a la brigada de metal Desde el mes de este no es igual A la quiconada de acá Junto a la brigada de metal Junto a la brigada de metal